Buenas tardes amigos y compañeros del canal de YouTube Después de unos días o semanas sin haber grabado ningún vídeo Volvemos hoy con un nuevo vídeo Se va aproximando la nueva temporada de cría Y como es normal vamos a ver cuál es el trabajo que estamos haciendo en estos momentos Pues vamos a ir viendo el plantel de macho que tengo para esta nueva temporada de cría 2022 Que es lo que hago yo para ir clasificando y teniendo los machos con sus anotaciones Y solamente a la espera de ir buscando cada respectiva hembra que sea la adecuada para cada macho En estos momentos tengo pues en cada jaulón de cría tengo los machos Los machos pues tardan más en encelar y que hay que ir dándole horas de luz Pues nada aquí vamos a ver y vamos a dar un repaso de todos los machos Y las anotaciones que voy haciendo y que es lo que se le va haciendo a los machos Hoy ha sido un día de revisión de machos De acoplarlos cada uno en su jaulón de cría Aunque ya los machos yo los tenía apartados porque los he ido seleccionando durante algunos meses La mayoría de los machos que van a criar este año son los mismos que criaron en años anteriores En el 2020 y en el 2019 y algunos de 2018 Y otros que he incorporado de la nueva temporada de los que han nacido aquí En mi aviario y los he decidido de sacarle a ver que es lo que me dan ¿Qué es lo que hemos estado haciendo hoy? Pues nada pues mire hemos cogido los machos Los hemos hecho una revisión de cómo se encuentra el estado de las patas Hemos juntado una crema que yo hago que la hace también muchísima gente Es una crema casera que es para eliminar las escamas de las patas Y para que las patas estén en perfecto estado Esa crema está compuesta pues de bicarbonato sódico Zumo de limón y aceite de oliva Si se coge el pájaro se le da una frega en las patas Con muy cuidado y se le va quitando todas las escamas Ya que el bicarbonato hace como si fuese una especie de Le soltara las escamas Entonces yo le doy un Le he dado hoy un repaso a todas las patas de todos los machos Y cuando pase una semana aproximadamente Le vuelvo a dar otro repaso Y ya quedarán con las patas perfectamente Vamos a ver cómo están las patas Después de haberle dado hace un momento Una media hora Le he dado una unta Como le he dicho con Ahí va ¿Ves? ¿Cómo están las patas? Las patas veis que me tiene escamas Pero estos solos se le van a caer Esto Ahí lo vemos, ¿ves? Pero las patas están bastante bien A pesar de ser un pájaro Que tiene ya Va a cumplir cuatro años Porque este pájaro es de 2018 Las patas están bastante bien Podemos ver Que tiene alguna que otra escama ¿Ves? Pero hecho con esta unta que le he dado hoy Y una que le he dado Cuando pase una semana Las patas quedarán perfectas Y entonces procederé a cortarle las uñas Ya que vemos que las uñas están largas ¿Ves? Cortaremos las uñas Y ya estos machos quedarán A la espera de Que le vaya poniendo las hembras Cuando yo vea oportuno Que todavía queda Yo más o menos tengo previsto De empezar a criar De empezar a criar Pues aproximadamente Último de enero Mediados de febrero Pues nada Ahora ¿Qué es lo que se va haciendo? Pues aquí En cada jaula Tomamos las anotaciones Del marzo que hay en cada uno Este es el jaulón número uno Esto es un rojo intenso ¿Ves? Podemos ver El marzo es El número 22 Y el del año 2018 Delicioso Pues así procedemos Con todos los aulas Con todos los huecos Que son Donde tengo los machos Aquí tenemos un aulón número 2 Otro macho rojo intenso ¿Ves? Este es Alilla 49 Del año 2021 Macho que nació aquí el año pasado La mayoría de los ejemplares Son Son Exceptuando Cinco machos Ya viejos Lo demás Todos son De procedencia Propia Ahí vamos a ver otro ¿Ves? El número Aulón número 3 El marzo 91 De 2021 Este es otro rojo intenso ¿Ves? Que también Ha nacido aquí el año pasado He optado por quedarme Con la mayoría de los rojos intensos nacidos Para trabajar La El hipocromo Que es el que a mí me gusta A mí me gusta muchísimo El rojo intenso Aquí tenemos El aulón número 4 El número Anilla 443 Del año 2019 Esto es Un pájaro Extraordinario Un rojo nevado Magnífico Ahí va ¿Ves? Tranquilo Pájaro ya va Que va a cumplir Tres años Y este Me ha dado En las dos temporadas anteriores Muy buenos pájaros Vamos a dar paso A un siguiente Ahí tenemos ¿Ves? Aulón número 4 Macho 443 Del año 2019 Ahí va Espero que este año Se porte Bastante bien Y no me falle Ahí va Aulón 5 Marzo 99 Del año 2019 Rojo intenso ¿Ves? Este Pájaro Procede De otro aviario Ya lleva Conmigo Tres años Y los dos años Anteriores Ha criado Bastante bien Que por eso Volverá a criar Como los anteriores Que hemos visto Espero que Todos los paros Que tengo Preparados Para la cría Ojalá Pues me den Buen resultado Como en años anteriores El año pasado Fue un año Muy bueno Casi no me falló Ningún mazo Todos tuvieron Cría Ahí tenemos Jaula número 6 Maso número 51 Del año 2021 Maso rojo intenso Ahí va Otro maso De los que nacieron Aquí el año pasado Ahí va ¿Ves? Magnífico pájaro Vamos a seguir Ahí va Un rojo nevado Otro macho De gran porte Muy buena talla Un nevado Muy bueno Una nevadura Pequeñita Uniforme Y de muy buena Categoría Ahí tenemos También procede De Este También procede De un De otro aviario El macho 536 Del año 2019 Ahí va Este el año pasado Me dio 6 pájaros 4 en intenso Que son 4 que van a Criar aquí Ya hemos visto Dos Anteriormente Este Macho Procede En concreto De Miguel Colomé Macho rojo nevado Ahí va Del año 2019 Pájaro que me ha dado Muy buenos pájaros Sobre todo El intenso Los intenso Que me ha dado Son muy buenos Ahora Vamos a dar paso A un Jaula Numeroso Jaula Numeroso Anilla Número 1 El año 2020 Más Zorro nevado Que nació aquí Y sigue Criando Porque el año pasado Me dio buenos Pajaritos No ha fallado Pajaros que Da muy bien De comer Y Un paro tranquilo Y la nevadura Es muy buena Aunque no se aprecie bien Porque los ríos Pierde la calidad No se aprecia Verdaderamente Como el pájaro Se ve En En realidad Pero bueno Vamos a dar paso A un Aula Jaula número 9 Jaula número 9 Marzo 5 2020 Rojo intenso Ahí va Rojo intenso De gran talla Pajaro grande A este Le criará Con una hembra Que ya crió El año pasado Una hembra muy recortada Que da Muy buenos pájaros Con muy buena forma Ahí va Jaula número 10 Granilla 54 2021 Ahí va Más sorros intensos Muy pequeñito Ahí va Una pluma muy bien Muy buena Muy pegada Un paro muy Muy ajustado A la estándar ¿Ves? Seguimos 11 Jaula número 11 Marzo 370 Del año 2020 Otro marzo En rojo nevado Que también procede De aviario Miguel Colomé Marzo Que ya El año pasado También crió Bastante bien También me ha dado Cuatro pájaros Tres en rojo intenso Y un rojo nevado Rojo nevado Vamos a verlo A continuación A continuación Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Este es Hijo De 370 Jaula número 12 Marzo número 50 Marzo número 50 De 2021 Ok Este macho Lo vamos a poner con la madre Una roja nevada Perdón Una roja intensa Muy buena Y lo voy a cruzar con la madre A ver Aro de buen tallaje Muy buen lipocromo Y una nevadura muy buena Este es El macho número 50 Vamos a seguir Palante Ahí va Vamos a ver Otro rojo intenso El macho número 6 Del año 2020 Rojo intenso Muy buen Lipocromo Mucha intensidad En la pluma En el lipocromo A ver Y un tallaje muy bueno Muy buena talla Muy buena forma Y bastante de mi gusto Como se suele decir Para los gustos Cada uno tendremos Nuestros gustos Y nuestras diferencias Habrá que le guste Un tipo de pájaro Y habrá que le guste otro Pero bueno Cada uno tenemos Pues lo que nos gusta Marzo número 4 De la aula 14 Del año 2021 Marzo número 4 Otro rojo intenso Este más recortadito Y muchas formas Un lipocromo Bastante brillante Un poco más apagado De intensidad En el lipocromo Que es la anterior Pero bueno Hay de dos Jaula número 15 Marzo 9 Del año 2020 Rojo nevado Ahí va Jaula número 16 Marzo número 12 Del año 2020 También en rojo nevado Este también Muy 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 bueno Este maso Aunque le veamos Una mansa melánica En la cabeza No hay ningún problema Este marzo El año pasado Me dio Ocho parado Dos de ellos Tenía mansa melánica Pero No pasa nada Pero cuando es bueno No importa que tenga Mansa melánica Para la alacrilla En este caso En este caso El maso es bastante bueno Una nevadura muy fina Muy uniforme Y da paro Cuando Bastante bueno Vamos a seguir Este ya crió El año pasado Marzo Jaula 17 Ahí va Este es Marzo 248 Del año 2019 Procedencia De otro aviario De un compañero Lleva ya aquí Conoche Va a ser El tercer año Que cría Y Vamos a ver El año pasado Dio buenos pájaros Muy buenos intensos Porque el pájaro Tiene muy buen Dipocromo Y una forma Muy espectacular ¿Verdad? Vamos a pasar A la jaula Número 18 Marzo El anillo Número 1 De 2021 También En rojo intenso Bastante bueno Bueno Yo he estado Haciendo una selección De pájaros De los nuevos Que he criado Porque hay una gran mayoría Que ya Sé Como lo que Lo que da Porque ya han criado Durante dos años Pero la Lo que he ido Seleccionando de los nuevos Me parece a mí Que está En buen En buen camino Ya luego La La genética Es la que manda Y saldrá Pues los pájaros Que tengan que salir Ahí Ahí tenemos otro En la jaula 18 El marzo número 1 El intenso también El rojo intenso también ¿Verdad? Ahí lo podemos ver Vamos con otro En la jaula 19 ¿Verdad? El marzo número 22 Del año 2020 Este como vemos También tiene una mansita En la cabeza De melánica Pero como he dicho anteriormente No pasa nada Con los pájaros Que da Cuando son buenos Pues Hay que aprovecharlo Este macho El año pasado Pues Me dio 12 pájaros De los cuales Pues claro Dos salieron Con manchas melánicas Y Y diez Pues Bastante buenos Pájaros que Muy buenos Pisando Muy buenos Dando de comer Y Entonces hay que Seguir Utilizándolo Ahí va Jaula número 20 Marzo 11 De 2020 Un pájaros de talla Bastante buena Rojo nevado Y el Pájaro muy bueno Como he dicho Varias veces Son pájaros que Los que son Del 2020 Del 2019 Son pájaros que Han criado En los dos años Y han dado Muy buena descendencia No ha tenido Problemas En las crías Y entonces Pues lo vuelvo a repetir Ahí tenemos La jaula 21 Marzo 115 Del año 2018 Este pájaro Lleva aquí ya Va a ser cuatro años Y el año pasado Fue cuando Verdaderamente Me dio Una cría espectacular Un rojo intenso Muy bueno Para mi gusto Está claro Seguimos para adelante Y vamos a pasar A la jaula Número 22 Otro rojo intenso De Anilla 36 Y este es hijo De Del que hemos visto A principio del vídeo De 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 Este es uno De los hijos Este lo presenté A A A dos concursos Este año Eh En un concurso Me quedó cuarto Y En el último concurso Me Obtuvo un tercer premio Pues lo tenemos ¿Ves? Y ahora vamos a ver En la jaula Número 23 Otro rojo intenso Hermano del anterior Y lo tenemos ¿Ves? Número 35 Hermano del anterior Rojo intenso Me gusta más que el anterior Y ya por última Pasamos a la jaula Número 24 Marzo número 7 Del año 2019 Un rojo nevado Muy bueno Una cabeza bastante buena Una nevadura Muy uniforme Y paro que En los dos años Anteriores Pues me ha dado Muy buenas crías Muy bonitos Paro Ahí va Pues este Ha sido el día de hoy El mismo trabajo Que hemos hecho Con los machos De la 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 Loción que le he dado Con la crema Que Que Yo había preparado Vamos que la crema No la he creado Yo La crema Es que La veo En otros criadores Y la he utilizado Y Da buen resultado Entonces Es económico Económica Que diga Y Es buena Entonces Compras un bote De Compras un bote De bicarbonato El zumo De medio limón Y Un chorro De aceite de oliva Y Preparamos La crema Y tenemos Crema Para todo el año ¿Ves? Ahí tenemos ¿Por qué se va así? Porque el aceite Sabemos que se va arriba Y Luego De abajo Es pues El bicarbonato Con el limón Pues lo movemos Y Ahí tenemos Crema Para todos los pájaros Para todo el año Yo Aquí Voy Y voy Untando Cada pájaro Las patas Refrego Bastante bien Y Y Y damos Cada A Doy una 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 Unta Como eso Y Refrejando Todas las patas Y cuando pase una semana Vuelvo a hacerlo Y se le quedan Y se le quedan las patas Limpias Brillantes Se pierden todas las escamas Y Los pájaros Quedan con sus patas Perfecto Pues este mismo trabajo Que hemos estado realizando hoy Pues Habrá que hacerlo con las hembras Empezaremos Empezaremos a Preparar Y seleccionar Las hembras Que tengo En la otra zona Y Iremos Tomando Las anotaciones De cada hembra Y Y con Qué masos La iré acoplando En ese mismo momento Pues Haremos lo mismo Con las patas Revisaré las patas Sin cortar las uñas Porque las uñas Porque yo no las voy a cortar Le cortaré las uñas Cuando Llegué Empiece a ponerla Con los machos Entonces Ahora doy una Una cega Con Con la Con Con la loción esta La crema Y Cuando pase una semana O diez días Volveré a hacerlo Y ya Pues Ya quedan los pájaros Todos listos Solamente A la A la espera De que llegue El día Que yo decida Para Ir Poniendo las hembras Con un calamacho Que Irán directamente Sin rejilla Ya os he dicho Al primer principio Del vídeo Que esto será Aproximadamente A mediados de febrero Cuando Cuando Unten las parejas Pues nada Después de De haber finalizado Toda esta tarea Hacer Como Como yo procedo Los previos A la temporada De cría Todavía es muy temprano Para Ir haciendo Planes de mantenimiento De Porque yo Verdaderamente No No suelo Hacer Planificaciones Ni nada Sino Día a día Y Y como Vamos Viendo La situación Pues Así vamos Actuando Esto Ha sido todo Por hoy Buenas tardes Dar las gracias A todos Los suscriptores Por seguir Visualizando Los vídeos Y Haciendo Vuestros comentarios Oportunos En relación Al vídeo También quiero Dar la bienvenida A todo aquel Nuevo suscriptor Que se une Al canal Cada día Somos más Llegamos A más países Y a muchísimas Más personas Estamos en torno A los 850 Suscriptores Un Un Número En ascendencia Cada semana Crece el canal 8 O 10 Suscriptores Y eso Es bueno Espero que Os guste Os sirva de ayuda Y hasta un nuevo vídeo Buenas tardes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!